Música Miguel Ángel Méndez cambia de franja horaria y de madrugar pasa hora a trasnochar. Radiomarca, tras varias temporadas emitiendo en la medianoche al primer toque de Onda Cero, ha decidido este año lanzar su propio programa nocturno, Marcador Noche, que comanda el invitado que hoy tenemos en nuestros estudios y al que ya se lo damos. Miguel Ángel, bienvenido a Prevista Digital. ¿Qué tal? Gracias. Para hacer información de cualquier tipo, no solo deportiva, ¿qué es más estimulante? ¿Tomarlo el pulso en la mañana como hacías antes o hacer ya una reflexión más pausada, más seria como se suele hacer por las noches? ¿Qué te resulta más estimulante a la hora de ponerte delante del micrófono? La mañana es más rápida porque además el ritmo tiene que ser más alto, la intensidad de todo lo que cuentes tiene que ser mayor, básicamente fundamentalmente porque le estás ayudando a la gente, algunos a sacarlos de la cama, otros a espabilarlos y todos lo que quieren además es que les informes de lo que está pasando. Yo creo que la mañana tiene mucho más ritmo. La noche, bueno, la noche también tiene ritmo. En una emisora como la nuestra, echando un vistazo al calendario que tenemos por delante esta temporada, me parece que de 40 semanas, no sé si hay dos o tres que no tengan fútbol en tres semanas, con lo cual muchos de los programas que vamos a hacer, el 60, el 70% de los programas, van a ir inmediatamente después de acabar un partido de Liga de Campeones o eliminatorias de Copa del Rey o jornadas de Liga entre semana o algún partido de selección. Con lo cual eso también exige su ritmo, lo que pasa que también yo creo que el oyente necesita otra cosa, un poco más tranquila, un poco más reflexiva que por la mañana. Por la mañana hay que sacar al personal de la cama. Es esencial. ¿Y qué necesita el oyente de Marcador Noche, el oyente de Radiomarca cuando lleva ya bastantes horas al día enganchado al deporte, que es lo que hace Radiomarca, cuando llega tu turno a las 11 de la noche, Marcador Noche? ¿Qué otra cosa se le puede ofrecer? Pues yo no me siento con la obligación de hacer un programa de resumen exhaustivo del día. Porque, como dices tú, yo engancho la hora 17 y 18 de Radiomarca. Nosotros arrancamos a las 7 de la mañana, hacemos una programación continua durante todo el día. Todo lo que pasa en el deporte lo contamos. Todo lo que ocurre en directo y tenemos la posibilidad de ofrecerlo, lo contamos en directo. Los análisis, las entrevistas, la repercusión de algunas cosas que están pasando, las contamos en cada momento, ya sea por la mañana con Vicente, en los amos locales, por la tarde con Paco. Con lo cual, cuando yo llego a las 11 de la noche, mi intención es quedarme con 3 o 4 cosas que han ocurrido durante el día y, bueno, buscar alguna explicación, algún porqué. Nosotros, y además ahora lo estamos comprobando todavía más, lo que hacen, y muy bien además, de la Morena en la SER, Héctor en Onda Cero, la gente de COPE en el partido de las 12, en muchos casos es lo que nosotros hacemos durante el día. Con lo cual, yo a esa hora tuve que hacer algo diferente. Ya no por diferenciarme de los demás y porque la competencia es tremenda y porque encima luego aparecen los programas de televisión, sino para diferenciarme de lo que nosotros hemos hecho en la radio durante las 18 horas anteriores. Y sigue habiendo vida, y te lo pregunto desde fuera, de alguien que está dentro, sigue habiendo vida en la radio nocturna deportiva, ahora que se han puesto, bueno, ya van ya unas temporadas tan de moda el debate televisivo, el debate de la TTT, que antes era una competencia que no tenía la radio nocturna. Yo, si coges los datos de... Bueno, la semana que viene empieza Marqués en 13, la semana que viene, si cogemos los datos que aporta Pedrerol, que aporta Marqués o que Felipe, por ejemplo, o la gente de Teledeporte, cuando tuitean por la mañana las audiencias y las sumas y las comparas con las audiencias de radio, yo creo que la radio goza de una excelente salud. Otra cosa es que acaparen más la atención, que sean más llamativas, que haga más ruido, pero la suma total de la media de oyentes de los programas de la tele de la noche, que está muy bien, que es fenomenal, yo cuanto más oferta haya, más trabajo para los periodistas, por tanto, fenomenal. Pero estamos hablando de, ¿cuántos? 600.000 espectadores cada noche. Según la última oleada de LGM, si sumas las audiencias de El Larguero, COPE y Onda Cero, y a eso le unes también, pues por ejemplo, creo que en Canal Sur hay un programa de deportes por la noche, que ahora en Valencia, Manolo Montal, está haciendo también un programa de deportes para Valencia. Estamos hablando de 2 millones de oyentes cada día, repito, según la última oleada de LGM. Luego, comparativamente, yo creo que hay hueco para todo, lo digo de verdad, y cada uno que elija libremente en su casa lo que quiera. Hay mucha gente que no puede ver la tele por la noche, hay mucha gente que no puede escuchar la radio, hay gente que por la costumbre directamente pone la televisión, y hay otros que tienen la costumbre ya histórica de dormirse escuchando la radio. Oye, que haya una buena oferta, que sea variada, que cada uno pueda elegir lo que quiera, pero yo no creo para nada, no creo. Es verdad que seguramente se han perdido algunos oyentes, y es muy posible que esos oyentes se han ido a la tele, pero yo lo que creo es que se han incorporado más consumidores de información deportiva por la noche, tanto en radio como en televisión. ¿Y en cuanto al reloj biológico, te ha gustado mucho cambiar el chip? No, hay nada, hay cero. Era más duro el madrugón de antes. No, pero es que al final eso te pasará a ti, si un día por lo que sea no tienes que madrugar y de repente, y ya no digo a las 5 y media o a las 6 de la mañana, abres el ojo a las 8 y cuarto, lo normal es que durante todo el día se lo repitas a tus allegados, lo que te ha pasado esta mañana, que no tenía que madrugar y de repente a las 8 y pico estaba despierto. Tú lo das ahí como algo que no es natural, pues esto es igual. Lo que pasa es que cada horario tiene sus ventajas, y nosotros afortunadamente por la mañana, el programa desde hace mucho tiempo está muy bien planificado. Yo estuve en una primera etapa, pero luego con Juanma Gonzalo, cuando estuvo Paco también por la mañana, ahora que he vuelto yo, o que he vuelto yo estos años, ese programa está muy implantado, está muy claro, sabemos muy bien lo que hay que hacer, exige un sacrificio, que es el madrugón, pero luego es un programa muy agradecido. Muy agradecido. ¿Cómo y cuándo te comunicaron la decisión de este nuevo proyecto, de este Marcador Noche, y sobre todo a qué se debe haber iniciado una etapa, por así decirlo, en solitario, en las noches de Radiomarca, después de varios años caminando al lado de Onda Cero? No, nosotros, por explicarlo, nosotros históricamente en Radiomarca hemos tenido un acuerdo estratégico con Onda Cero. Ellos nos ayudaron a nacer, porque nos aportaron frecuencias para poder expandirnos. La radio es un sector regulado y no depende de ti dónde quieres emitir, sino donde las comunidades autónomas en un concurso te otorgan una licencia o donde conseguimos encontrar un tercero que quiera asociarse con nosotros para repicar nuestra señal. Onda Cero nos ha ayudado durante todo este tiempo. Desde hace ya bastante tiempo emitimos, digamos que como contraprestación al alquiler de esas frecuencias, bueno, pues también emitíamos su programa, además por cuestiones logísticas nuestras, que no dábamos abasto para hacer todo, y emitíamos al primer toque. Lo que ha ocurrido desde hace un año es que nosotros ya no dependemos de Onda Cero para tener esas frecuencias, para emitir en diferentes ciudades en España donde estamos implantados. Y, bueno, también atendiendo a una demanda de muchos oyentes y anunciantes que nos decían que por qué, habiendo pasado ya el tiempo suficiente y ya teniendo más o menos la mayoría de edad en Radiomarca, que ya va camino de 14 años, que por qué no teníamos un programa tan bien por la noche. De hecho, nosotros, la otra gran novedad de esta temporada es que David Sánchez, que estaba haciendo un programa ahora de 2 a 3 y que no se escuchaba en toda España porque coincidía en algunos tramos con Ventanar locales, va a ir a las 3 de la tarde un poco para hacerle competencia a los programas locales de las grandes cadenas generalistas, de Onda Cero, Copa y Ser, que tienen también su deporte a esa hora. Bueno, pues lo que vamos a hacer es jugar el partido. Sin más, David va a ir a las 3, yo me meto también un poco ahí en la pelea de la noche. ¿Y cuándo me lo comunicaron? La decisión la llevamos madurando prácticamente desde hace un año. Ahora en septiembre es cuando empezamos a madurar la idea de que teníamos, repito, esa necesidad de hacer un programa con sello propio, con el sello propio de marca al 100%. La inquietud de muchos oyentes generecían que por qué no íbamos tan bien a la noche y luego, repito, los anunciantes que en muchos casos nos habían dicho que por qué no entrábamos ahí también. Así que un poco la suma de todo ha hecho que tomáramos la decisión. Y en esa Liga de Campeones que conforman un grupo en el que está el propio de la Morena, está la Rañaga, está Héctor Fernández y ahora te incorporas tú, ¿cuál es el resultado que sería bueno para Radio Marca en los sucesivos estudios que iremos viendo según vayan avanzando los meses? Es que para nosotros el... te digo la verdad, o sea, nosotros hemos tenido EGM muy buenos y hemos tenido EGM que no han sido tan buenos. Nosotros tenemos muchas limitaciones de cobertura. O sea, Radio Marca ahora mismo y por mucho que lo intentamos, pero repito, no depende de nosotros. A mí lo que más me duele es que en Granada te digan ¿y por qué no estáis aquí en Granada? Bueno, pues no es porque no queramos, porque no podemos. Las comunidades autónomas no resuelven los concursos de licencias de EFM ya hace un montón de tiempo. Cuando ya lo resuelven tardan un montón en poder poner en marcha la frecuencia porque hay mil trámites administrativos que cumplir y cuando crees que ya los has solventado resulta que todavía no... es que ni has empezado y tratamos de ir buscando, digamos, socios donde poder emitir y con quien poder emitir. Nosotros tenemos un tercio un tercio real de la cobertura efectiva que pueda tener Onda Cero, la COPE o la SER en cuanto a la posibilidad de llegar a oyentes. Así que si trasladamos eso a los porcentajes de audiencia que ya tenemos ahora nosotros estamos relativamente contentos. ¿Qué vamos a hacer por la noche? Nosotros, como diría el Cholo, vamos programa a programa. Es que es así. Primero, ayer el larguero cumplió 25 años. La COPE ha hecho un despliegue de fuerza tremendo incorporando a un equipazo de deportes como es el equipo de deportes de la COPE. En Onda Cero es una emisora, para mí es una de las emisoras o una de las empresas que mejor entienden la radio en este país y tienen una parrilla súper equilibrada y además han puesto a Héctor que es un fenómeno por la noche. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos tener oyentes, esperamos poder completar la oferta que tenemos de información deportiva desde las 7 de la mañana y básicamente yo lo que espero es una cosa ya mía personal, es que la gente ponga la radio por el placer de escuchar la radio, sin más. Que te sirva para irte a dormir, que te sirva para escuchar lo que ha pasado después de un partido de fútbol o de un partido de baloncesto como es el caso ahora estos días de Mundial y sí, a ver cómo lo explico, sin grandes pretensiones pero tampoco pensando que vamos aquí a ir de víctimas. La opinión y la tertulia pegan más con la medianoche, ¿crees que hay un exceso de opinión hoy en día en el periodismo deportivo que ha ido arrinconando quizás más la información que tiene también evidentemente de sus propias limitaciones? ¿Cuál es tu opinión ahora que conduces un programa de noche respecto a ella? Es posible que haya un exceso de opinión, es posible. Lo que pasa es que también la gente lo demanda mucho porque al final, tú me hablabas antes de los programas de televisión que están teniendo tanto éxito y no dejan de ser, es una tertulia de dos horas y sin embargo, bueno, tienen bastante aceptación. Yo creo que en la radio es diferente y por ejemplo, nosotros en Radio Marca que tenemos muy claro eso de la rotación de audiencias que, bueno, pues tenemos una tertulia a primera hora, luego en los diferentes tramos locales pues tienen una tertulia más corta y más específica a lo mejor de algunos temas que no entran en las grandes tertulias de la mañana o de la tarde con Paco en intermedio. Bueno, mi idea por la noche es también tener un tramo de opinión, especialmente los días evidentemente de fútbol cuando venimos de partidos, donde nosotros creo que contamos con una ventaja porque cuando las otras emisoras a las 11 de la noche cuando acabe el fútbol van a la información general, nosotros empezamos y es así, o sea, esto no es ni querer presumir ni hacer la realidad que es una ventaja para nosotros y la realidad es que en días de Liga de Campeones, por ejemplo, lo que los oyentes de Radio Marca van a poder escuchar de 11 a 12 en directo es lo mismo que van a tener que escuchar en el resto de programas a partir de las 12 grabado. Es así, porque esto funciona así y el que no lo quiera ver es que quiere engañar. Cada día y especialmente con equipos como Real Madrid o Barça las limitaciones para trabajar en zona armista son más importantes. El mismo protagonista atiende a las 4 o a las 5 radios a la vez. Bueno, pues digamos que nosotros esa desventaja de ser los nuevos y de tener menos cobertura que los demás vamos a tratar de paliarla en esos días pues yendo un poquito antes que el resto. La pasada noche en la charla que mantuvisteis con Velasco Carballo el árbitro madrileño bueno, te oí decir que le decías que en el fútbol a veces falta mucha educación. ¿Crees que esta falta de educación a veces también se ha extrapolado al periodismo deportivo? ¿Es la sensación que tienes? Sí, posiblemente. Posiblemente. ¿Y hace daño? Pero yo creo que hace daño. La falta de educación hace daño en todos los órdenes de la vida. Hace falta, o sea, en el fútbol en el periodismo en yo qué sé en el mundo del derecho no sé entiendo que hay momentos en los que yo lo que creo es que a veces nos confundimos todos nos confundimos los periodistas eso seguro se confunden los propios deportistas hay una cosa fatal que yo llevo muy mal que es lo de la radio contada o lo de la tele contada el no que es que dicen es que dicen que habéis dicho es que dicen es que el otro día vi y luego pregunta si resulta que nadie vio aquello o nadie lo escuchó bueno yo creo que hemos atravesado un periodo un poco complicado y es así coincidiendo con la estancia de José Mourinho en el Real Madrid yo creo que todos yo me pongo el primero perdimos un poco los papeles pero cuando digo todos es todos el periodismo repito yo el primero seguramente pero creo que también un poco los propios personajes que formaban parte de esa historia los propios aficionados que en muchos casos se radicalizaron las posturas de una manera tremenda como se podía comprobar perfectamente en las redes sociales y bueno sí yo creo que está bien que la gente viva con mucha pasión y que los propios periodistas en ocasiones no digo que tomemos partido pero bueno que cada uno defienda con más o menos vemencia su postura su información o su criterio pero sí creo que conviene de vez en cuando no olvidar que nosotros estamos aquí para contar las cosas que pasan evidentemente dar tu parte de opinión respecto a un acontecimiento que cubres o que ocurre o del que conoces algo pero sin perder los papeles y yo sí no pasa nada por reconocer que en ocasiones se pierden los papeles el adiós de Casillas el posible adiós de Casillas Falcao al Madrid Fernando Torres al Atlético de Madrid Roy al Atlético de Madrid bueno esos han sido algunos de los posibles fichajes que se escucharon durante el verano y que luego nos han acabado siendo verdad ¿crees que también se ha caído una psicosis a la que hablábamos antes también de un poco digamos el enfangamiento del periodismo deportivo también ha habido demasiada psicosis ahora mismo por adelantar fichajes hoy en día que luego no acaban siendo verdad y que están contribuyendo bueno a echar digamos por tierra la creibilidad de la profesión lo que pasa es que hay que distinguir una cosa es que Falcao no haya venido al Real Madrid y otra cosa es que Falcao no haya querido jugar en el Real Madrid no sé hay un montón de cuestiones que por ejemplo hace cuatro días Negredo parecía que iba a jugar en el Real Madrid y de repente acaba apareciendo la figura de Chicharito y a todo esto Falcao y su agente estaban apretando para jugar en el Real Madrid como se ha demostrado porque al final ha salido y ha encontrado a Comodo en el Manchester United yo creo que el periodismo bueno el periodismo es que hablar así en términos generales de lo que yo conozco en mi radio en Radio Marca en el periodismo con el que yo trabajo que es el diario Marca o en Marca.com y luego por lo que conozco de otros compañeros en otros medios yo de verdad no conozco a ni un solo periodista que de repente se levante por la mañana y diga venga hoy voy a decir que Falcao va a ir al Manchester City no pues al final y a ver si es uno de los problemas claro al final lo cuentas porque tienes algún motivo para contarlo o porque hay filtraciones interesadas yo en el caso este de Falcao que es lo que más vueltas a este verano es que ha sido evidente que Falcao vamos le ha faltado venir de rodillas al Bernabéu para jugar en el Real Madrid o sea si en el Real Madrid Falcao no juega porque no ha querido yo al menos nosotros en Marca lo que hemos contado durante todo este tiempo es que Falcao no iba a jugar en el Real Madrid porque el Real Madrid no quería que llegara Falcao pero vamos el interés la presión que ha hecho Jorge Méndez que la presión de Jorge Méndez no es cualquier presión para que Falcao jugar en el Real Madrid ha sido tremenda porque el Real Madrid tiene su criterio y ha tomado la decisión que no quería a Radamel Falcao perfecto pero eso no significa que el periodismo mienta o falle o no quiera contar la verdad no es que durante un verano y más ahora tal y como está el fútbol pasan mil cosas mil cosas cada día hay un jugador que parece que va a estar en equipo y al día siguiente está en otro y resulta que van a un tercero que es un poco lo que ha pasado con esto de Radamel Falcao estamos ya terminando esta charla con Miguel Ángel Méndez ya que te tengo aquí sentado no quería pasar la oportunidad de preguntarte bueno en pleno debate que no cesa hoy en día sobre la conveniencia o no de las radiotelesiones públicas pues me gustaría preguntarte también por tu etapa tu pasada etapa por Onda Marí saber qué recuerdos guardas de aquella etapa como profesional que estuviste en la radio pública madrileña qué sensación te dejó el paso por allí pues la sensación de haber trabajado con una redacción espectacular porque es así la redacción de Deportes de Onda Marí en la que yo estuve dos años es una redacción de un nivel altísimo pero altísimo en lo profesional y luego en lo personal pero en lo profesional tan buenos como los mejores respecto a mi opinión sobre lo que yo conocí de Telemadrid bueno pues lamentablemente me pareció un desastre en prácticamente todos los sentidos donde la dirección y en ocasiones los sindicatos yo creo que utilizaban a los propios empleados y a los profesionales de la tele y de la radio como arma arrojadiza yo me explico muchas cosas de lo que ha ocurrido ahora en Telemadrid y supongo que en Canal Now habrá ocurrido algo parecido no sé si en Televisión Española no me atrevo a hablar de ellos porque no lo conozco pero de lo que yo vi en Telemadrid en los dos años que estuve va a sonar así duro pero lo normal es que acabará como ha acabado se ha llevado por delante a profesionales buenísimos buenísimos lo que ocurre es que en ocasiones a la gente que hacía bien las cosas no lo podías premiar porque estaban muy sujetos por los convenios por los sindicatos a su vez los sindicatos pactaban con la dirección determinadas cosas la dirección no se atrevía en muchos casos a imponer un criterio firme y ya sé que luego se hablaba mucho de los informativos y de si había manipulación o no yo ahí no quiero entrar yo lo que sé es que había mucha gente buena buenísimos profesionales que no podían desarrollar al 100% su trabajo porque estaban limitados y no era por sus jefes en ocasiones sí en otros también repito porque creo que la dirección de Telemadrid y los sindicatos han utilizado a los trabajadores repito como arma arrojadiza y eso me parece o me parecía de hecho fue uno de los argumentos que yo tuve para salir de allí es decir yo no podía premiar el mérito de alguien que yo tuviera en mi redacción y que fuera bueno porque estaba muy limitado repito por esos convenios y por las negociaciones y por los intercambios de prisioneros que a veces se hacían entre con la guerra sí sí entre la dirección y los sindicatos es muy complicado decir y sin embargo conocí un montón de profesionales buenísimos que les hubiera gustado hacer muchas más cosas y que veían que no podían pues ahí queda Miguel Ángel Méndez celebramos tu llegada a las medianoche de Radio Marca otra oferta más que tiene el oyente de la radio deportiva para poder elegir te escucharemos a partir de las 11 de la noche en marcador noche hasta la una si no me equivoco sí siempre dos horas en principio de 11 a una si hay partidos hasta las 12 pues haremos igualmente de 12 a 2 pero bueno ahí estaremos un placer y gracias por venir gracias a vosotros gracias a vosotros